Soy solo de ti, con tus besos me has atado a tu alma Y siempre te aparece, quiero irte a buscar Mis ojos piden y aquí te vuelvo a mirar El corazón no aguanta más, tú eres tú, mi necesidad Es tan bonito estar contigo, teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Que me digas despacito que te mueres por mí Que me digas despacito que te mueres por mí